Las centrales y sindicatos de trabajadores mantienen su convocatoria para una jornada de protesta contra el gobierno el próximo jueves. Andrés González se encuentra a esta hora en la sede de la Unión Sindical Obrera Uso. ¿Qué hay de nuevo en esta convocatoria, Andrés? Gracias, pues en este momento se lleva a cabo una rueda de prensa y básicamente lo que se está definiendo, los parámetros de lo que será la movilización del Paro Nacional el próximo 17 de marzo. Escuchemos en este momento a William Agudelo, que es el vocero de la Asociación Distrital de Educadores. ...del Paro Nacional, es decir, aquí también están los campesinos y va a estar toda la movilización social a nivel nacional. Estamos en directo para el Canal 1, para las Mañanas con 1. Por favor, ¿nos podría repetir los parámetros esenciales, los puntos claves de esa movilización del próximo 17? Sí, nosotros estamos en defensa del proceso de paz. Estamos diciendo al Gobierno Nacional negociación y que los acuerdos de La Habana salgan para todos nosotros, los colombianos. Esa es una presión grande, pero también decidirle al Gobierno de Santos y al Gobierno de Peñalosa, que cese las políticas contra los trabajadores, que cese las políticas de persecución y de privatización del patrimonio público. Por eso nos vamos a concentrar en diferentes sitios de Bogotá, en la 30 con 26, en el Parque Nacional, en la 1 de mayo, en diferentes sitios y van a salir las movilizaciones y la concentración de los camioneros en las entradas de Bogotá. Los taxistas, el 17 de marzo, todo el mundo a la movilización también estarán presentes. Es decir, que este va a ser un paro nacional que tiene una característica de importancia para el pueblo colombiano. Muchísimas gracias. Pues bien, estas son las declaraciones de William Agudelo, pues también a este paro nacional convocado para el próximo 17 de marzo, también están convocados la Uso, la Unión Sindical Obrera, también está la Asociación Distrital de Educadores, también se unirá Sintra, Sinedian, que es el sindicato de la DIAN, también va a estar a Zonar Judicial, va a estar el sindicato ASPU, que es la Asociación de Profesores Universitarios, y también Sintra Distritales y la CUT.